Muy pero muy buenas tardes, aquí estamos en el Bautista Monetti para este gran partido entre tiros federales y deportivos y dronos de la para vamos a las probables formaciones, el equipo local saldrá con Pinillo en el arco, con el Los Francucci, el 3 Albertinazzi, 4 Valari el 5 Grasso, el 6 Navalón, 7 Esar, el 8 Díaz, el 9 Farchetto, el 10 Eresole y el 11 Guanta y Pose, en el banco estarán Gómez, Meyer, Coraglia, Robert y Peralta el equipo visitante, el Deportivo de la Para, con el 1 Pascal, Robledo, el 3 Córdoba, 4 Palmili el 5 Madera, 6 La Llana, el 7 Madera, el 8 Giraudo, el 9 Lubasti, 10 Gioria el 11 Ludueña, en el banco estarán Molina, Gauna, Volati, Moreno y Rodríguez árbitro principal será el señor Agustín López, asistente número 1 Fernández asistente número 2 Rodolfo Gutiérrez y asistente número 3 Nicolás Romero ahora sí, ya está el equipo local en el campo de juego, falta que entre el equipo visitante aquí estamos, en el Bautista Moletti, en el partido de reserva fue victoria del local por 3 tantos contra 1, esperamos el inicio del partido en primera ahí se viene, ahí se viene el equipo celeste de la Para encabezado por Panville, por Pacales y viene el equipo celeste que tratará de recuperarse, porque hace 4 partidos que no gana con 2 victoria, con 2 empates y 2 derrotas, ahí está el equipo celeste en el campo de juego ahí están los reporteros gráficos, se va a venir el partido de primera repetimos que en el partido de reserva ganó el equipo local por 3 tantos contra 1 repito, formaciones, el equipo de tiro federal, con el 1 Fernando Pinilla el 2, Matías Francucci, el 3, Juan Gabriel Albertinazzi, el 4, Santiago Valari, el 5, Renzo Grasso el 6, Nahuel Navarón, el 7, Ebrahim Esar, el 8, Daniel Díaz, el 9, Blas Farchetto el 10, Leonel Ceresole y la número 11, Jonathan Guantay el equipo del Verano de la Para, con la casaca 1, Damián Pascal 2, Fabricio Robledo, el 3, Sergio Córdoba 4, Liantro Palmini, el 5, Erick Madera el 6, Luis Alberto Lallana el 7, Edgar Madera el 8, Maiko Giraudo el 9, Jonathan Lubati el 10, Efraín Gioria y la casaca número 11, Matías Ludueña entonces, va a dar comienzo ahí están, en el campo de juego va a comenzar el partido aquí en el Bautista Moletti a donde está Panorama Deportivo con la conexión de mi compañero Diego Mar Gómez que tiene su merecido descanso que está en la localidad de Sebel se va a venir el primer tiempo se va a venir el primer tiempo repito, árbitro Agustín López asistente número 1, Fernández asistente número 2, Rodolfo Gutiérrez asistente número 3, Nicolás Romero se va a venir el primer tiempo, señores el tiro para ganar y meterse en la punta del campeonato mientras que el Belgrano trata de robarle algún puntito aquí el visitante entonces se va a venir el primer tiempo aquí estamos con Panorama Deportivo aquí quienes hablen los relatos Jorge Eduardo Polanco para Panorama Deportivo ahí está ahí está la casaca número 9 ahí está Farcheto va a comenzar el partido, señores tiro federal frente al Deportivo Verón para primero un minuto de silencio los adherimos al minuto de silencio minuto de silencio por el fallecimiento digo, un ex jugador del Atlético de Santa Rosa en un accidente que fue ayer, ayer tarde así que bueno la condolencia para la familia gracias por ver el video gracias Gracias. Gracias. Algo pasa, ahí viene el árbitro Agustín López, para ver qué es lo que pasa. Ahora, se demora el comienzo del partido aquí, en Mortero, entre Tiro Federal y Esportivo Belgrano de la Para. Ahí está Agustín López conversando con el director técnico, el Alejandro Bergantiños. Ahora sí, está todo en condiciones, va a comenzar el primer tiempo. Para Panorama Deportivo, relata Jorge Polanco, ahora sí, va a comenzar el primer tiempo. Ahí está Farcheto, ahí está también Daniel Díaz, ex Esportivo, Esportivo Suardi. Va a dar comienzo el primer tiempo señores, ahora sí, comenzó, mueve, tiro. Ahí está, ahí la tiene número 5, ahí está, la tiene Grasso, Grasso. Parcusi, Alberti Nassi. Parcusi, Alberti Nassi. ¿Para quién? Se la pide ahí, está el gringo. El gringo Farcheto. La pelota la tiene el número 5, ahí está Grasso. Grasso. ¿Qué va a hacer? La primera pelota para el número 11. Ay, qué bien que la bajó el número 11, pero se le fue. Ahora pelota a Guantay. La pelota pega. Va a reponer saque lateral para el equipo de Belgrano de la para. Prima, unos minutos, aquí. En el Bautista Monetti, el mortero, estamos. Partido Federal. Y Esportivo Belgrano de la para. ¿Qué es lo que pasó más atrás? Le dice al número 3, que es Cerrecho Córdoba. Ahí está, Robledo. Robledo. Robledo Córdoba. Ahí está Alex. Ahí le quedó. ¿Le peor arco para quién? Para nadie. La pelota pica, pica, se va afuera. Va a reponer Damián Pascal. Primero minuto, tiro y Esportivo Belgrano. Está igualando 0-0. Aupis tiene esta transmisión para Paradoras Deportivo. Remis la perla de Piti Truco. Cómodo, seguro, viejas y corte y larga distancia. 35-74, 45-35-35, Villa Santa Rosa. Autoservicio y Panadería del Turco. De Daniel Puzzi y todo lo que buscas en un solo lugar. Vélez Árfil, 53-35-74, 481-360 en Santa Rosa. Caños Toledos, 20 herramientas y hierros para la construcción. Planchuelas, caños, ángulos, perfiles, hierros, paraverjas, chapas. A los teléfonos, 35-74-65, 13-60 en Santa Rosa. La pelota, la tiene el equipo de tiro federal de morteros. Miren cómo me molesta justo el marco de la puerta de acá. Ahí está, la pelota, la tiene brazo. ¿Qué va a hacer? Grazo. Alberti Nassi. Tiene brazo. Frankuzzi. ¿Para quién? La pelota está en la mitad de la cancha. Todavía la tiene el equipo de tiro federal. Por aquí se la pide. Se la pide Valari. ¿Para quién? Ahí está para el gringo Esar. Ahí está, Esar. La pelota queda en Córdoba. La recupera el Belgrano de la Para. La toca. La toca el número 7. Tiro libre para el Belgrano de la Para. En estos primeros 3 minutos están igualando 0-0. Ahí le va a pegar la pelota. Tiro libre para el Belgrano de la Para. Ahí está el cazaca número 6. Le va a pegar la llana. El ex instituto atlético Central Córdoba. Nuevo refuerzo del Belgrano de la Para. Ahora, aquí estamos. En el Bautista Monetti. Le pegó la llana. ¿Para quién? Para el pique de quién. La peinó. Ahí está el número 7. Ahí está. Pelota la vuelve a recuperar. Y la tiene la cazaca número 3. Ahí la tiene Albertina así. Albertina así. Grasso. 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 La tiene el número 5. Grasso maneja la pelota. Maneja los hilos. El número 5. Ahí está. Grasso. Grasso. Francucci. Francucci. Para el pique de la cazaca número 9. Ahí está el número 9. La requero Pascal. Sin inconvenientes. La pelota la tiene Damián Pascal. Primero minuto. Saca en el Bautista Monetti. Tiro federal. Y el partido de la parra. Están igualando 0-0. Forre Tilargo. Para el pique. La presta la peina. Ahí la recupera Francucci. Grasso. La pelota pasa por el cazaca número 5. Grasso. Para el pique de la cazaca número 9. Para el pique de la cazaca número 9. Farchetto. Para el pique. Ahí está. Ahí está Guantay. Guantay al centro. Ahí está Córdoba. La pelota se va. Se va para afuera. La recupera. Pero ahí casi le queda. Ahí le quedó a Grasso. 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 Alberti Nassi. Santiago. Balari. Pero mire cómo me molesta. Justo el marco de esta ventana. Así que. Pido mil perdón a la gente que me está viendo. Ahí está. Número 6. Navarón. Navarón. Va al cazaca número 3. Ahí está. Alberti Nassi. Para atrás. La pelota se va. Al lateral. Todavía no se arma el partido en estos primeros 5 minutos. Se están igualando tiro federal. Y el partido de Verón la para 0-0. En reserva. En el equipo local por 3 tantos contra 1. Ahí la va a sacar el número 4 para el equipo del Verano. Ahí está. Leandro Palmili. Palmili para aquí en la peina. Pero la recupera de vuelta a tiro. Más atrás para el arquero. Va el arquero Cristian Pinillo Fernández. Francusi. La pelota. La manisca número 5. Grosso. 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 Alberti Nassi. Grosso. Grosso. Francusi. No se arma el partido señores todavía. Francusi. Ahí está. Ricos para el número 8. Ahí está el número 9. Está de vuelta. Francusi. Para quién. La pelota abre para acá. Saca el número 3. Ahí está. Alberti Nassi. La pelota le queda ahí atrás al número 6. Navarón. De pelota ahí. Se viene tiro para el primero. Se viene tiro. ¿Qué va a hacer? Ahí está para el número 7. La pelota fue muy larga. Llega a la mano de Damián Pascal. Va a tener el arquero número 1. El vegrano de la para. Aquí están igualando 0-0. Va a reponer el del arco. El número 1. Damián Pascal. La pelota está en la mitad de la cancha. La pelota la recupera. Ahí está. Casi, casi. Se metió el número 7. Va a tener el arquero. Ahí está. Ahí está. Ahí está Cristian Fernández. Pinilla. Brazo. Farchetto. La recupera el número 9. Ahí está. Córdoba. Gioria. Ay, casi pasa la pelota. La recupera Santiago Balari. Ahí está el número 8. Se está armando el partido. De poquito está armando. La tiene Gioria. 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 Farchetto. Gioria. Lubati. Lubati. La pelota, la pelota. La pelota. La pega, la recupera, la grana para, pero vuelve hacia atrás el árbitro Agustín López. Tiro libre para tiro federal de morteros. La cabeza. La cabeza. La cabeza. La cabeza. La cabeza. Cada dos minutos, ¿cuánto van? ¿Eh? ¿Cuánto van? Ahí está. La tiene tiro federal. La tiene el número 7. Ahí está. Esar. La recupera Córdoba. Rubledo. La pelota es de tiro federal. 13 minutos de este primer tiempo. Están igualando 0-0. Tiro federal y el corte vegrano de la para. Ahí está. La tiene el Martin así. Martin así. Grazo. La pelota de acá para allá. La mueve la pelota del equipo de Gerardo Acuña. Viene el centro para que la revienta. Ahí está Robledo. Giorgia. 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 Ahí la tiene el número 4. Ahí está. Palmili. Palmili. Para quien. Giorgia. Giorgia. Casi la recupera el número 7. Que es Madera. La pelota para atrás. La tiene ahí el arquero. Cristian Pinillos Fernández. En estos primeros 14 minutos de este primer tiempo. Están igualando. Tiro federal y el corte vegrano de la para. 0-0. Ahí está. Frank Uzi. Frank Uzi. Frank Uzi. Para quien. La pelota la recupera Palmili. Ahí la tiene Santiago Valari. Para quien. Para Farcetto. La recubre. El gringo le gana el número 9. El gringo le gana el gringo el número 9. Ahí está el número 11. Guantai. ¿Qué va a hacer Guantai? Guantai. Recupera el vegrano de la para. ¿Para quién? Para Chiquitín. No llegó la llana. Ahí está Grosso. Grosso la recupera el número 5. Le tiro. Le tiro. Ahí está. Grosso. ¿Qué va a hacer Grosso? Ahí. Le tiro para Guantai. Guantai. Guantai viene al centro. La recupera. Saca de cabeza el jugador del vegrano. La recupera el número 9. Ahí está Lugati. La lleva Lema Lugati. 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 ¿Para quién? ¿Va a llegar Palmini? Sí. Llegó la casa que el número 4. Ahí llegó Leandro Palmini. ¿Para quién? Para el pique. Ahí se va. Va a llegar. Va a llegar. Llegó primero. Mete adentro la pelota. Y la tiene la casa que el número 2. Ahí la tiene. Frank Uzi. Frank Uzi. Frank Uzi Díaz. El Cataríaz. El Cataríaz. Ex Esportivo Zordi. El Cataríaz. Albertina sí. Albertina sí. El Cataríaz. Gezar. 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 Se mete el turco. Gezar. La pelota la cubre. Falta. Falta. El atacante es tiro libre para el Begrano de la para. Cuando van. Cuando van 15 minutos de este primer tiempo. Tiro libre para el Begrano de la para. Linda jugada de número 7. El Turco de Sar. Le va a pegar. Ahí está. Damián Pascal. 15 minutos de este primer tiempo. Tiro. Y el Begrano de la para. Están igualando 0 a 0. En reserva. Ganó el local por 3 tantos contra 1. Pascal. Ahí está por el pie de Gez. La pelota la recupera Bertina sí. Ahí la tiene Efraín Gioria. 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 Giraudo. 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 ¿Para quién? Para nadie. Partido se juega en la mitad de la cancha. No hay. No hay mucha chance en los arcos. La pelota está en la mitad de la cancha. Todavía no hay una chance de gol en estos primeros 16 minutos de este primer tiempo. Están igualando tiro. Y el Begrano la para 0 a 0. Ahí está. Franco Uce ahí está, Guantay el Turco Esar Alberti Nasi Grasso Grasso, de acá para allá la toca con el número 6 Navarón pelota pega en Ceres Soles, la pelota se va al fondo, saque de arco para el Belgrano de la Parra todavía no se empieza a armar el partido la pelota está en la mitad de la cancha hace todo muy lento el Belgrano va a reponer en el fondo Damián Pascal 18 minutos del primer tiempo el tiro federal y el Belgrano de la Parra están igualando 2-0-0 Damián Pascal va a atacar hasta la mitad de la cancha recupera tiro ahí está el Turco Esar, recubre el Turco Esar casi, casi, le pasa el ligero a la pelota a Ceres Soles rico por el Belgrano ahí está para acá, para allá el Lubati no llegó Lubati ahí está Guantay 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 que va a hacer Guantay se la pide número 4 ahí está Santiago Valari Santiago Valari va a meter el centro Santiago Valari con el pecho al corne el número 6 que es Luis Alberto Lallana tiro de esquina para tiro federal que busque el primero en estos 19 minutos del primer tiempo tiro de esquina para tiro federal de Mortero 0-0 le va a pegar Guantay y la cancha que es el número 11 están ahí está Farcheto Farcheto el Turco Esar mira el tiro de esquina mira el tiro de esquina quien saltó salta pero la pelota le queda ahí en la medida del cancha que es el número 3 ahí está el Turco Esar que va a hacer Esar para quién saltó no saltó Ceresole no llegó Ceresole recupera el Belgrano tiro libre falta, falta, falta lo hace todo muy lento el equipo del Belgrano de la para tiro que si ganas de estar juntos de estar al puntero del campeonato recupera el Belgrano ahí está para quién llegó llegó, llegó bien lindo el contragolpe ahí está ahí está para el Belgrano viene el centro para quién viene el centro le pasó para atrás la pelota le quiere cubrir ahí está Fernández casi, casi, casi de un contragolpe lo quiere complicar el equipo del Belgrano a tiro federal 20-0-0 ahí está Frankuzzi 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 Díaz Albertín 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 el cata el cata graso la tiene el equipo de tiro federal que todavía no llegó a las barbas del arquero Damián Pascal en estos primeros 20 minutos del primer tiempo la recupera ahí está le va a pedir bien el centro para qué viene el centro la pena para atrás pero la recupera la saca Palmiri la recupera el cata Díaz ahí está Sandio Valari Valari graso graso para quién ahí está el cata Díaz está habilitado Pascal 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 la saca para adentro casi, casi linda jugada de tiro casi viene el primero de tiro qué va a hacer la tiene el tiro la recupera el número 3 ahí está Córdoba Córdoba para quién para nadie la pelota se va al costado va a reponer saque lateral para tiro federal casi, casi abre el marcador el equipo de tiro ¿qué es lo que pasó? ahí dice hay algún auxiliar que quiere que se vaya ahí está Santiago Valari Valari Francusi Francusi Navalón Navalón Albertinazzi Albertinazzi el turco esar el turco esar el turco esar el turco esar el grano de la para ahí se va el número 11 ahí está ahí está ahí está ahí está Giorgia para quién casi llega justo corta, corta, corta de a poquito de a poquito se va animando el equipo el turco esar 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 22 minutos del primer tiempo mitad de este primer tiempo están igualando a 0-0 el catadías ahí está Navalón todo muy lento lo hace el equipo de tiro federal de acá para allá se mueve la pelota se corre la pelota Santiago Valari 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 Grasso Grasso para quién no llegó para nadie la pide se da con el pecho la pelota está en poder de Damián Pacal 23 0-0 están oficiales de transmisión para Paragama Deportivo Remi La Perra de pito y truco cómodo, seguro viajar corta y larga distancia 35-74 45-35-35 en la localidad de Santa Rosa de Río Primero ahí está Damián Pascal la pelota para quien la recupera la pelota pega la casa la tiene Grasso el que maneja los hilos en el equipo el tiro ahí en la mitad de la cancha Farchetto no llega Farchetto la recupera el Belgrano en la pared la tiene número 3 ahí está Córdoba Ariel Córdoba para quien la pelota la recupera el número 2 la pelota pega en la casaca ¿qué pasó? falta o saque lateral tiro libre tiro libre para tiro federal ahí está el Turco Esar junto con el Catadillas la pelota la tiene Agustín López el Catadillas Grasso Grasso Alberti Nassi viene el centro de Alberti Nassi con toda la casaca número 6 le queda para tiro federal ahí está Grasso 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 para nadie le pega el arco va a reponer de costado todavía no se termina de armar este partido en 23 minutos 30 del primer tiempo están igualando 0 a 0 tiro federal y es para Tibera aquí estamos aquí estamos en el Bautista Monetti aquí está el programa deportivo con la conducción de mi compañero Diego Margómez que tiene su merecida vacación está descansando en Shever saludo a él y a toda su familia ahí está Damián Pascal para quién la pelota la recupera número 2 falta 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 de la casaca número 2 Frank Cursi sobre número 7 Edgar Madera tiro libre para el grano de la para ¿qué pasó? ahí lo llama Agustín López le dice para una más basta basta le dice a número 7 el turco Esar ahí le va a pegar Gioria Gioria 0 a 0 el partido 24 del primer tiempo ahí está Lubati 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 la pelota le pega el último el par reponerse que lateral para tirar Federal Deportivo Mortero Valari Valari Frank Cursi Frank Cursi Cursi para el número 3 ahí está Albert Inazzi Albert Inazzi Farchetto ahí está le quiere pegar el número 3 no la pelota la recupera la tiene el número 8 ahí la tiene el Catadillas Frank Cursi lo pide aquí de este lado el número 4 Santiago Valari 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 Guantai el número 8 el número 2 Frank Cursi no te termina de armar la pelota está más en la mitad de la cancha sin riego a los arcos ni para el arquero Cristian Pinillo ni para el arquero Damián Pacal la pelota está más en la mitad de la cancha toca y toca pero sin llegadas a los arcos viene el centro para quién para nadie recupera ahí está el Árguel Córdoba Córdoba Árguel Córdoba que va a hacer con la marca de Guantai la pelota va a recuperarse ahí está el número 2 la pelota para atrás para el arquero Fernández Fernández Cristian Fernández Pinillo 26 minutos de primer tiempo 0 a 0 ahí está el Cata Díaz el Cata Santiago Valari 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 Guantai que va a ser el número 11 Guantai la lleva la tiene la tiene la quita la recupera la recupera luego este pega el de último el número 7 Sar Sar quedé costado para el Belgrano que pasó todavía no se termina de armar este partido en 27 minutos de este primer tiempo están igualando tiro y el Belgrano número 16 Franco Peralta que está en el banco del equipo del Belgrano de la Parra con el 12 Claudio Morena el 13 Maximiliano el 14 Lionel el 15 Claudio Moreno y el número 16 Miguel Rodríguez la pelota ahí está llegó ahí está el 4 ahí llega Santiago Valari que va a tener Santiago Valari va a tirar el centro Valari por detrás del arco techo muy pero muy aburrido este primer tiene estos primeros 27 minutos no hay chance para ninguno de los dos la pelota está en la mitad de la cancha están igualando 0-0 también puede ser que el calor que hace está sofocante el calor que hace con tranquilidad Damian Pascal que viene dos empates y dos derrotas del equipo del Belgrano de la Parra tiro federal aquí si gana se acomoda como único líder del campeonato ahí la recupera ahí está Madera Madera Córdoba Córdoba la recupera Albertina así ahí la recuperó le pego el arco no ahí está ahí está para ahí está Lubati 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 el centro Lubati quedó corta ahí le pego el arco el arquero con las piernas el córner casi 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 se viene el primero del Belgrano ahí para el tiro de esquina linda pelota que recoge por ahí el arquero con las piernas la saca el córner casi viene la apertura del marcador en un partido que no había tenido chances casi casi abre el marcador va con la casa que es el número 7 ahí está le va a pegar el carramadera tiro de esquina para el Belgrano de la Parra se le acerca ahí Lubati no tiro de esquina le va a pegar va a venir al centro le va a pegar Edgar Madera viene al centro ooooh el arquero otra vez al córner casi casi dos pelotas se durmió la defensa de tiro casi aprovecha el Belgrano tiro de esquina para el Belgrano le va a pegar del sector derecho le va a pegar el número 7 Edgar Madera arriba peligro el equipo de Belgrano el equipo de el Alejandro el Alejandro el Bercantino tiro de esquina 28-29 viene al centro la recupera la pelota pero la tiene el Belgrano ahí está la recupera la pelota para arriba Lubati Lubati ahí está casi casi llega casi llega la pelota va a reponer la pelota está en poder lo tiene la Tarrigona contra un arco el equipo de Belgrano la para tiro federal está con la casa que número 4 ahí está Leandro Palmili el centro Palmili Giorgia Giorgia la pelota la revienta la pelota para que se la arregle y se le sole ahí la cubre el 8 con el taco la tiene el Belgrano para quien para quien va a llegar Madera que va a ser Madera se la toca el número 2 para atrás para el arquero Pinilla Fernández que va a ser Pinilla Fernández la pelota para quien no llegó se le sole la pelota lo está Rigo andando contra un arco el equipo del Belgrano tiro federal ahora se van a tomar un poquito de agua entonces 30 minutos de este primer tiempo tiro federal y Belgrano de la para están igualando 0 a 0 van a un minuto para que se refleje los jugadores porque está muy fuerte el sol tiro federal y el Belgrano de la para están igualando 0 a 0 bueno los jugadores se reflejan un poco vamos a la tanda publicitaria Remi La Perla de Pipi Truco como seguro viajes corte y larga distancia 3574 453535 Santa Rosa de Río Primero autoservicio y panadería El Turco de Daniel Puz y todo lo que buscas en un solo lugar Vélez Álfil 53 3574 481 360 en Santa Rosa de Río Primero Caños Toledo 20 herramientas hierro para la construcción planchueras caños ángulos perfiles hierro para verjas chapas a los teléfonos 3574 653 360 en Santa Rosa de Río Primero señores se van a volver se están reflejando un poco los equipos 31 minutos 30 segundos de este primer tiempo las mejores chances aunque todo lo que era lo tuvo el Belgrano de la Para porque Tiro todavía no inquietó al arquero Damián Pascal 32 minutos de este primer tiempo Tiro y el Belgrano de la Para están igualando 0 a 0 en reserva repito ganó el local por 3 tantos contra 1 sobre la representación del deportivo Belgrano de la Para vamos a repetir que es lo que tiene en el banco el equipo de Gerardo Acuña lo tiene con el 12 a Joaquín Gómez el 3 el Rodrigo Meijer el 14 el Autaro Coragria el 15 Matías Arrovere y el 16 Franco Peralta que tiene Isla de Bergantinos en el banco suplente del Belgrano con la casa K12 para Claudio Molina el 13 Maximiliano Gauna el 14 Lionel Borati el 15 Claudio Moreno y la casaca número 16 para Miguel Rodríguez ¿qué le puede aportar en el banco el Belgrano para el segundo tiempo? puede ser Miguel Rodríguez puede ser Claudio Moreno también son jugadores que tienen gol se reanuda el primer tiempo va a reponer ahí está Córdoba Córdoba para quién Edgar Madera Madera los toca ahí va a reponer saca de contado el equipo de tiro federal el Turco Esar casi tiro falta falta de la casa que es el número 6 de número 6 la llana tiro libre para tiro federal la pelota ahí está la casa que es el número 10 Leonel Ceresole ¿qué va a hacer el Leo Ceresole? Grasso Grasso ahí está el número 4 Santiago Valari ahora se cambiaron juega de 6 de este sector está Navarón se fue al medio se fue Santiago Valari entonces hicieron cambio de puestos ahí está Francusi 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 Navarón Navarón Esar Navarón Navarón ¿qué va a hacer Navarón? de acá para allá la pelota la recuvera la siguiente anillo le pide le pone el cuerpo Giorgia Giorgia ahí está lo reviente con un puntín para que llegue Camarera pero no llegó llegó Francusi llegó Francusi llega a la puerta 5 ahí está le llegó la pelota ahí está Leonel Ceresole no, no está el Leonel Ceresole viene el centro viene el centro ¿para qué? no, llegó el Turco Esar la pelota se va se va de la cancha para reponer el arquero Damián Pascal 34 del primer tiempo 0-0 aquí en Morteros va a reponer del arco Damián Pascal en estos primeros 35 minutos la única chance clara, clara que tuvo fue el equipo de Begrano a la para un intervino del arquero Fernández Pirilla y la otra que la sacó al corre fueron las más peligrosas que tuvo el equipo del Begrano a la para el tiro todavía no tuvo una chance de gol la pelota no va a llegar Lovati pero va a llegar el número 4 y está Santiago Valari Santiago Valari la pelota la revienta para que la cubra se resuelve el turco la pelota pide el número 6 ahí está Córdoba ahí está la llana la llana graso para quien graso recupera el Begrano ahí se viene con todo el número 11 no llega la pelota no llega la pelota ahí Lubeña ahí está el gringo el turco esar esar de acá para allá recupera Lovati 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 ahí está el Johnny Lovati Lovati Kevin recupera recupera el número 2 el tiro latina la pelota ahí está Frank Cusi ahí está Navarón Navarón el turco esar el Catadías el Catadías para quien la pelota la hace correr de acá para allá el equipo de tiro graso graso el Catadías ex esportivo suerte Navarón Navarón para quien Navarón para nadie ahí está le quedó la pelota le quedó para acá para allá graso que más de graso no le puede entrar todavía está haciendo un 4-4-2 el equipo de el Ale Bergantino ahí está Guantai que se fue a la otra punta Guantai se metió se tiene jugada Guantai 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 lo que quiso hacer Guantai por favor se le pedía a los compañeros en el medio del arco se paga el arco le pegó mal se pierde una chance de gol tiro va a reponer el verano quien pasa 0-0 36 minutos desde el primer tiempo 0-0 va a reponer el arco el número ahí está Damian Pascal para Eric Madera no llega la pelota la cubre ahí Navalón la pelota está en la mitad de cancha baje lana muchachos por favor baje lana la pelota ahí sí la bajó ahí la recupera Grosso Grosso ahí está el Cata Díaz el Cata el Cata ahí está ahí está Alberti Nassi quien la va a hacer de acá para allá viene el centro para qué cabeció mal cabeció mal Leónel Ceresolera estaba solo 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 la pelota pasó de un costado del palo va a reponer el verano se acaba de salvar el equipo celeste lindo centro lindo centro desde la izquierda lindo cabezazo de Leónel Ceresolera que no la midió bien la pelota pasó muy cerca del palo del arquero Damián Pascal casi bien el primero del equipo de tiro va a reponer Damián Pascal 37 0 a 0 Palmiri Madera Navalón Navalón para Fernández Pirilla ahí está Fernández Fernández Alberti Nassi Alberti Nassi ahí está ahí la tiene el gringo Farchetto le recupera Giorgia Giorgia más atrás para Damián Pascal 38 0 a 0 Eric Madera el solitario la pelota la pelota viene nos hay tiro libre para el equipo de tiro federal y deportivo mortero me van a disculpar pero justo justo donde estoy transmitiendo me cubre la ventana por eso me gusta van a ver ahí brazo la pelota de tiro el latín número 3 Alberti Nassi la recupera esta brazo el número 5 que maneja los cielos de tiro federal y deportivo mortero 38 30 del primer tiempo 0 a 0 ahí está el Catadilla para quién va a llegar Navalón va a llegar va a llegar no no llegó Nico Navalón esta llega va a reponer del arco Damian Pascal 38 20 de este primer tiempo se va el primer tiempo señores 0 a 0 tiro Ferrari deportivo mortero frente al deportivo Belgrano de la para lo va a reponer Damian Pascal el arquero del Belgrano de la para para quién ahí la peinó ahí está Palmili llegó Palmili ahí llegó ahí está Leone Ceresole Leone Ceresole Ceresole Pascal abajo lindo remate la casaca número 10 se está animando a tiro lindo remate de Leone responde con seguridad Damian Pascal Gioria Gioria Girodo la pelota la vuelve a recuperar la pelota tiro federal y deportivo mortero aquí está Monelo Autista Monetti para tiro 0 Belgrano 0 el Catadillas el Catadillas Frank Cousy Frank Cousy Novalon Novalon para quién con la marca ahí está lo toca abajo falta falta tiro libre lo toca número 3 Palmili tiro libre tiro libre para tiro federal deportivo mortero está Novalon está Leone Ceresole que se come un gola bajo el aire con el cabecito mal tiro libre para tiro federal deportivo mortero lo va a pegar el número 10 Leone Ceresole tiro libre para tiro federal 0 a 0 40 minutos del primer tiempo 0 a 0 Leone Ceresole está el número 10 está en el área es Catadillas está viene el centro Leone Ceresole Pascal pero qué pasó fue falta tiro libre tiro libre para el Begrano lindo centro Leone Ceresole ahí a donde duelen esos centros tiro libre para el Begrano de la para 40 minutos del primer tiempo están igualando 0 a 0 40 a 30 de este primer tiempo Churia Pascal se queda casi se queda corta la pelota la pelota la balcorre pero qué qué descuidos ahí entre el número 6 y Damián Pascal la pelota tiro de esquina para tiro en una pelota que no pasaba nada casi de rico fuera tiro y casi se viene el primero ahí están White Tye y Leone Ceresole para el tiro de esquina están los 2 el número 11 y el número 10 41 minutos en el primer tiempo tiro el Begrano 0 a 0 aquí estamos en el estadio Bautista Moletti mortero para las transmisiones vivo de Panorama Deportivo en un relato Jorge Eduardo Blanco en el centro Pascal con seguridad la tiene entre sus manos grita y grita el número el técnico del grano de la para Alejandro Bergantino le va a pegar también Pascal la pelota está en mitad de cancha para quien pelota la recupera Albertinazzi ahí está Giraudo Giraudo la pelota pega en el de tiro no en el de grano tiro saque de costado por el equipo de tiro 0 a 0 lo está rinconando de poquito el equipo tiro Farchetto pelota pega en la cazaque número 8 Giraudo ahí está Ecata Díaz Ecata Díaz para atrás ahí está Santiago Valari Santiago Valari Navarón 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 ahí está el gringo Farchetto no el turco esar Leónel Cerezone Leónel Cerezone Farchetto justo justo llegó a Giraudo era el primero de tiro tira de esquina para tiro 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 de esquina para tiro federal 43 minutos el primer tiempo 0 a 0 le va a pegar está Leónel Cerezone se le acerca a Guantai tiro tiro de esquina para tiro federal se va a terminar el primer tiempo están igualando 0 a 0 tiro y el grano de la para mira el centro ahí de Leónel Cerezone para quien la pelota la cubre ahí la tiene Giraudo 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 la recupera ahí está la recupera Alberti Nassi Alberti Nassi para quien la recupera número 5 pero la pelota la vuelve a tener tiro Valary brazo Alberti Nassi viene el centro viene el centro la pelota la cubre Córdoba tiro de esquina no se habla tiro de esquina para tiro federal 43 y medio de este primer tiempo están igualando tiro y el paro del grano la para 0 a 0 le va a pegar Leónel Cerezone ex esportivo de voto y en el córner ahí están y en el centro gol 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 de tiro federal y deportivo mortero llegó la casaca número 2 yo creo que es Matías Francuzzi a los 44 tiro federal de morteros 1 el belgrano de la para 0 a 0 un lindo centro la peinó número 2 ahí y la puso contra un palo el palo derecho del arquero Damián Pascal se abre el marcador 44 tiro 1 el belgrano de la para 0 bueno para así llegas a terminar el primer tiempo 0 a 0 viene se corre la pelota que la peina para atrás y el cabezazo del número 2 Matías Francuzzi para poner el 1 a 0 para tiro 44 y medio ahí está Lubati Lubati quiere buscar el empate del gran ahora Lubati ahí está ahí se le pasó de largo la recupera ahí está Albertinazzi para quien para el 11 nos llega ahí Guaitai la tiene número 4 Palmini va a reponer de costado el equipo de Belgrano la para que pierde 1 a 0 está perdiendo el equipo de Belgrano la para quien en mortero frente al tiro por un tanto contra 0 gol a los 44 la que saca el número 2 Matías Federico Francuzzi Gioria nos llega la pelota Gioria y la recupera ahí está Giraudo Giraudo ahí está Palmini va a ser Palmini Gioria 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 ahí está ahí está le viene el empate para el Belgrano le viene le viene el arquero el arquero Fernández linda jugada linda jugada le pegó despacio casi bien el empate del Belgrano 45 del primer tiempo gana el tiro federal 1 a 0 francuzzi francuzzi el autor de gol vanari francuzzi se la pide el cata díaz el cata se va a terminar el primer tiempo en cualquier momento ahí está francuzzi el autor de gol cabezazo al lado del palo del arquero damien pacal que no llegó tagana no tiro por un tanto contra 0 a los 44 se abrió el marcador con gol en la casa que número 2 matías federico francuzzi para atrás para acá fernández 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 francuzzi 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 el cata díaz ahí está el gringo farcheto farcheto cerezole la pelota le queda atrás al gringo esar rico por el gringo la pelea el 7 ahí está ahí está cerezole 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 por donde pasó esa pelota casi viene el segundo rosó le dio un besito al palo casi viene el segundo de tiro cerezole lindo remate de la casa que número 10 la pelota la quitó la robó se fue el 10 le pegó pasó rozando el palo se va a terminar este primer tiempo 46.50 va a sacar del arco damien pacal gana tiro federal por un tanto contra 0 gol de francuzzi a los 44 va a terminar este primer tiempo el rico perecata para quien perezar no llegó ahí está córdoba córdoba lubati llegó lubati no la pelota la cubre ahí número 6 navarón va a reponer de costado el equipo de tiro navarón ahí está graso 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 número 5 uno de los estandartes que estuvo el equipo de tiro aquí el jugador ahí está santi gobalari se va a terminar este primer tiempo ahí está alberti nazi el cata el cata casi casi si pasaba si iba solo si iba solo de casa que número 10 ahí está el cata díaz francuzzi el autor del gol francuzzi navarón 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 la rico por ahí guantai francuzzi el cata francuzzi madrari las pelotas pasan por toda la casa todas las pelotas por el número 5 graso se viene ahí está el cata díaz el cata díaz viene el cata díaz se la pide guantai si y la llega guantai llegó si llegó llegó pero por atrás del arco va a reponer Damián Pascal se va a venir el final de este primer tiempo panorama deportivo aquí desde Mordero en el en el Bautista Moletti gana tiro por un tanto contra cero gol a los 44 francuzzi de cabeza se va a abrir el reloj el árbitro Agustín López se va a venir el final del primer tiempo se va a pegar Damián Pascal el árbitro está en la mitad de la cancha la recupera tiro ahí está el mejor de tiro para quien para el turco esare otra vez rozó el palo la chance desperdiciada que está desperdiciando el equipo de tiro tiro de esquina la pelota la manoteó Pascal si no era el segundo dos pelotas que rozaron el palo casi casi se viene el segundo de tiro tiro de esquina del sector izquierdo le va a pegar León el Ceresole tiro de esquina León el Ceresole viene el tiro de esquina Ceresole para quien llegó Navarón si cabeceo Navarón la pelota la recupera el megrano ahí está brazo Navarón viene Navarón en el centro Pacal ahí está Gringo Esar gol la agarró de aire el turco Esar la puso en un palo inatacable para Damián Pacal gol de tiro tiro dos el megrano de la para cero que golazo la pelota viene de él no la dejó picar le pegó de una la puso en un palo inatacable para Damián Pacal gana tiro por dos tantos contra cero en el primer tiempo gana tiro por dos tantos contra cero Frank Cursi y el turco Esar mal que no lo gole para tiro Córdoba se descontrola el equipo de Verano de estoros de tiro en esto porque lo definió en el último ahí está Farchetto viene de la posición adelantada tiro libre para el megrano de la para que pierde por dos tantos contra cero Frank Cursi y Herar final del primer tiempo no, ¿qué pasó? ahí está ahí está le va a pedir el número 6 ahí está Luis Alberto La Llana gana tiro por dos a cero La Llana para quién va a saltar ahí está Erick Madera tiro libre para el Belgrano está en el piso el número 7 Edgar Madera tiro libre para el Belgrano que pierde por dos tantos contra cero aquí en tiro ahí está Gioria está Córdoba también tiro libre quiere descontar antes que termine el primer tiempo el equipo del Belgrano de la para tiro libre para el Belgrano quiere descontar antes que termine el primer tiempo Córdoba o Gioria ahí está Efraín ex 9 Julio de Mortero le va a pedir Gioria tiro libre para el Belgrano le va a pedir Gioria tiro libre la última chance de este primer tiempo Gioria pega la humanidad ¿qué pasó? tiro libre la pelota pega en el número 11 Guantai tiro libre más cerca tiro libre la última la aprovechará el Belgrano de la para gana tiro 2 a 0 Frank Cusi y Yesar los goles del equipo de tiro se atan los córdones el 7 número 7 Edgar Madera está el Ariel Córdoba también tiro libre la cómoda Madera tiro libre mucha gente en el área tiro libre para el Belgrano de la para le va a pedir Edgar Madera gana tiro por dos tantos contra cero le va a pedir Edgar Madera está el área de Córdoba también tiro libre arma la barrera Fernández Pinillo ahí le va a pegar Edgar Madera mira la barrera viene el orden tiro pinillo al córner la pelota para la foto la pelota sacó el córner la pelota no salió y la rico por el Belgrano ahí está Palmiri viene el centro viene el centro la pelota la peina al córner la toca hacer tiro de esquina para el Belgrano de la para que lo está rinconando tiro le va a pegar Edgar Madera tiro de esquina las pelotas tienen que estar en la redondela ahí se lo advierte el árbitro tiro de esquina para el Belgrano de la para pierde por dos tantos contra cero Frank Cusilli el turco esar los goles de tiro viene el centro viene el centro cabeceo para nadie le quedó ahí le quedó pelota la peina el arquero la recupera el leonés la pelota se va al lateral final final estos primeros 45 minutos tiro federal y deportivo mortero dos Frank Cusilli y el turco esar del grano de la para cero vamos a ir a una pausa y después estaremos con todo el segundo tiempo gana el equipo de tiro por dos tantos contra cero resumen del partido empezó un medio dubitativo el primer tiempo se llega a los arcos tuvo dos llegadas muy netas el equipo del Belgrano de la para lo supo aprovechar en los últimos 15 minutos aprovechó un golazo de un tiro de esquina viene el cabezazo de Frank Cusilli y después en una pelota no la dejó picada y el turco esar puso el 2 a 0 entonces el resumen de este primer tiempo gana tiro 2 a 0 Frank Cusilli y el turco esar para el paratiro Belgrano de la para cero vamos a una pausa y después estaremos con todo el segundo tiempo ¡Gracias!